Hola hola, bienvenidos a un nuevo video, te invito a suscribirte a mi canal por si aún no lo has hecho y no se te olvide activar la campanita para un nuevo video en esta ocasión te muestro como añadir enlaces de tus redes sociales en tu canal de youtube y comenzamos ¿Se han preguntado cómo se hace para colocar enlaces en esta zona del banner de nuestro canal de youtube? lo primero que tenemos que hacer es darle clic a nuestro perfil de youtube luego nos vamos a youtube studio y luego nos vamos a personalización ahora damos clic en información básica nos vamos hacia abajo y damos clic en añadir enlace ahora colocamos un título o nombre que represente la url que vamos a colocar en este caso colocaré la url del facebook de mi canal escribimos facebook y copio la url del facebook de mi canal coloco la url aquí y damos clic en publicar ahora voy a mi canal y como pueden ver ya aparece mi facebook ahora al darle clic ya nos aparece enlazado el facebook ahora haré la prueba con mi paypal doy clic en añadir enlace coloco el título y colocamos la url del paypal copio la url coloco la url aquí le doy publicar y nos vamos al canal como pueden ver ya aparece el enlace de paypal también al dar clic al dar clic nos envía al paypal como podemos ver ya aparecen los dos enlaces de mi facebook y de mi paypal también aparecen en más información abajo aparece el enlace de facebook y de mi paypal y eso es todo si quieres apoyar mi canal puedes hacerlo por medio de paypal dejaré el link en la descripción del video si el video te gustó y te sirvió dale like suscríbete y activa la campanita y activa la campanita